Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La yucateca Irma Dorantes fue reconocida en su tierra natal con el premio Jaguar de Oro, distinción que por primera vez se entrega y que reconoce la trayectoria de los yucatecos destacados. El reconocimiento fue entregado de manos de su gran amiga Ofelia Medina. Esta noche estoy muy feliz porque fui parte del homenaje a Irma Dorantes, que es una mujer que nos enorgullece a todos los yucatecos y por eso estoy muy contenta. A lo largo de 60 años, Doña Irma ha actuado en más de 100 películas, entre las que sobresalen, Doña Diabla, No desearás a la mujer de tu hijo, Los tres huastecos, Mamá nos quita los novios y Las delicias del poder. Doña Irma agradeció al público yucateco por tan caluroso homenaje que se le brindó. Me siento re muy contenta, re muy contenta. No, la verdad estoy muy agradecida, muy emocionada, como te dije hace un rato. Y bueno, por fin, míralo, aquí está. Ay, no puedo. Ay, mira, ahí está. Es una belleza de escultura y qué maravilla ese primer jaguar que se entrega. La viuda de Pedro Infante recordó que el 15 de abril se cumplirá un año más de la muerte del ídolo mexicano, y anunció que habrá una exposición permanente en su honor y contará con fotos, imágenes, recuerdos, trajes y otros objetos de la vida de Pedro e Irma en Mérida. Este galardón fue entregado por la Comisión Fílmica de Mérida y Yucatán. Con información de Flor Castillo, Carla Ortega. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.